Tome en cuenta que tenemos un segundo bloqueo a través de la avenida Cuauhtémoc, en esta ocasión a la altura de Municipio Libre, Eje 7 Sur. Se trata de un grupo de padres de familia de la escuela licenciado Luis Cabrera. ¿Pero cuál es el motivo? Tenemos un arco techo en la escuela primaria Luis Cabrera. No lo hacemos por nuestros hijos, sino por las futuras generaciones. Debido al alto índice de niños con desnutrición, con golpes de calor, solicitamos una plática donde nos digan que nos van a dar un arco techo. Por favor, nos pedimos por nuestros hijos y por las futuras generaciones. Mientras tanto, el bloqueo continúa. Esto, además de afectar a los automovilistas, también afecta el sistema de transporte del Metrobús, tanto en la avenida Cuauhtémoc como en Municipio Libre. La Capital Media informó Juan Manuel Padilla.